Listo. Creo que podemos ir empezando. Si llega alguien más, podrá ponerse al corriente en las grabaciones o con el manual. Bueno, pues buen día. Buen martes tengan todas, todos. Digo, todas las personas que están aquí son del equipo de investigación de la Comisión Mexicana de la Comisión de los Derechos Humanos. Y Mitch, que ya ha estado trabajando con nosotros en otras ocasiones y él es oficial de incidencia en la comisión. En futuros momentos, muy cercanos ya, Mitch estará trabajando justo con nosotros el tema de estos casos y cómo le hacemos para presentarlo en ciertos mecanismos y nos estará acompañando debido a ello en estos talleres. Y pues nada, este taller nos tocaba verlo la semana anterior. Una disculpa por los retrasos, por aplazarlo, pero qué bueno que se va a lograr. La verdad es que es una de las temáticas que más nos gusta en la comisión, que hemos tratado de poner como referente en la región. El tema de la atribución de responsabilidades, el tema de señalamiento a perpetradores directos y por cadena de mando. Y es algo que nos ha permitido a la comisión entregar ya varios resultados, desde la entrega de comunicaciones a la Corte General Internacional, la presentación de casos en la ley de apropiaciones en la 7031-C del Departamento de los Estados Unidos y Global Maninsky, entre otras herramientas para lo que nos ha servido esta herramienta. Les voy a platicar un poco de cómo es el ejercicio desde el punto como teórico, de dónde nos basamos y dónde empezamos a construir esta forma. Daré algunos ejemplos con el caso mexicano, haciendo referencia. En su momento, cuando llevábamos un diplomado, taller de inteligencia militar, nos decía la persona que nos facilitaba el diplomado que cualquier ejército que se respete en el mundo tiene una estructura muy similar a la que tienen todos en el mundo. Son estructuras muy parecidas en todos los espacios militares. En ese sentido, los ejemplos que les voy a dar, creo que les van a servir como referencia si en algún momento quieren trabajar los cuerpos militares de otros países o de otras situaciones en conflicto en diferentes espacios. Sin embargo, damos como ejemplos solamente estos porque sobre de estos es que hemos hecho la documentación y sobre de estos es que hemos profundizado en la información. Les voy a presentar, si tienen dudas, si hay cosillas con las que no estén quedando tan claras, díganme y le ponemos pausa, interrúmpanme y lo empezamos a platicar. Y es mejor que les quede todo muy claro. De todos modos, conforme nos vayan apoyando y vayan haciendo sus documentaciones de casos específicos o de casos en general, se van a ir topando con ciertas dificultades para hacer este tipo de investigación. Que ahí es donde entrarían cosas como lo que ya vimos en talleres pasados, como las clínicas de caso, donde nos sentamos a discutir otras alternativas, otras hipótesis. Nos sentamos a ver qué otras cosas podemos hacer para mejorar los resultados de la investigación que estamos llevando a cabo. Y pues nada, hoy vamos con identificación de perpetradoras y atribución de responsabilidades. Justo el área de investigación y análisis criminal de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos debe su nombre. Justo de llamar la atención lo de análisis criminal porque esa es la intención que tenemos desde la Comisión cuando hacemos investigación aplicada a violaciones graves a derechos humanos que por su sistematicidad y generalidad pueden calificar y tienen elementos suficientes para calificar como crímenes internacionales. Para nosotros es muy importante hacer este cambio de la perspectiva de solo fue el Estado a decir quiénes del Estado son responsables por los hechos que se cumplieron. Hacer una responsabilidad que sea individual sobre la persona, sobre el mando, sobre quién tomó la decisión o quién no hizo nada para prevenir la situación. El tema es ir por los señalamientos a la estructura jerárquica involucrada en estos hechos porque afirmamos y la intención es construir los elementos suficientes que nos permitan acreditar que se están cometiendo estos crímenes en el país y que están siendo parte de un ejercicio en el que el alto mando sabe de esto, que tienen un apego a una política, a un ejercicio general. Es algo que muchos, muchas autoras, autores llamarán crímenes de sistema y en ese sentido nos es muy importante poder contar con elementos suficientes para poder sostener ante un tribunal, ante un mecanismo para la rendición de cuentas, ante un proceso penal nacional, que estas personas realmente están involucradas de una u otra forma en los hechos que estamos denunciando. La identificación de perpetradores y atribución de responsabilidades, cambiando narrativas. Centremos este ejercicio metodológico en lo dispuesto por el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho penal internacional, buscando acreditar la responsabilidad de mandos superiores. Es decir, nos enfocaremos en los elementos o personal del Estado que se encuentra en las posiciones más altas de la estructura jerárquica que se ve involucrada en estos actos en particular. Con la intención de poder atribuir responsabilidades individuales de los mandos de cada una de las unidades que se ven involucradas. Entonces, existe una gran opacidad cuando uno investiga este tema de violaciones graves a derechos humanos y más cuando uno trata de investigar a las personas que son responsables de haber perpetrado estos hechos, estos crímenes. Entonces, existe una alta opacidad en los sistemas de justicia, en los sistemas de investigación y procuración de justicia, dado que no es una información que facilite para la defensa de las víctimas o la defensa de los casos. Estos hechos suelen irse a expedientes que son reservados por mucho tiempo, garantizando que la impunidad sea sostenida durante un proceso de tiempo, esperando de alguna forma que en algún momento los hechos dejen de ser relevantes y su responsabilidad ya no sea necesaria de ser acreditada. En este sentido, el nivel de opacidad nos demanda un ejercicio complicado, un ejercicio, como ya lo vimos en las sesiones pasadas, que tiene y debe tener ciertas características para cumplir con los rasgos que se nos solicitan para acreditar que realmente ese crimen es responsabilidad de X o Y personas. Y en ese sentido, ¿para qué queremos hacer esta construcción, esta identificación de responsables? ¿Por qué? Porque las organizaciones de derechos humanos nos estamos ahora sumando a los esfuerzos de presentar casos ante la Corte Penal Internacional o ante los mecanismos extraterritoriales para la rendición de cuentas. Es porque la posibilidad de estos mecanismos y estos ejercicios nos da la posibilidad de imputar a aquellos individuos que se encuentran ubicados en posiciones jerárquicas, que comúnmente no llega hasta allá el nivel de responsabilidad. Es muy difícil que se investigue a los máximos responsables, a los altos mandos, a las personas que tomaron la decisión más que las que la ejecutaron. Y en ese sentido nos da la oportunidad de enfrentar la impunidad histórica al interior de los sistemas de seguridad de impartición de justicia existentes en cada país. Eso es algo que se nos permite o que nos da la oportunidad debido a que los mecanismos internos, los mecanismos que existen en el país no fueron suficientes para alcanzar la justicia. No fueron suficientes para hacer la defensa de las personas o para señalar a los responsables de haber perpetrado esos hechos. Y en ese sentido es que se insiste, se acude a hacer uso de estos mecanismos. Y en ese sentido buscamos crear una narrativa individualizante de la responsabilidad. Ya no nos alcanza con decir fue el Estado, sino decir fue el general tal que estuvo al frente de tal espacio, de tal región, de tal pelotón, de tal batallón, que estuvo encargado de perpetrar tales hechos. Y en ese sentido empezamos a buscar llevar ante la justicia a los altos mandos, a quienes, más allá de haber perpetrado el crimen in situ, sí fueron quienes dan órdenes de cómo cometer estos hechos y que comúnmente son personas que quedan en total impunidad. Y en este sentido se busca crear, y por eso le llamamos Campeando Narrativas, buscamos crear una contranarrativa a la oficial. Normalmente en estos tipos de modelos, en los modelos sobre todo militarizados, hay una narrativa, una verdad oficial, siempre hay un comunicado o hay algo que se dice de forma oficial que no siempre corresponde con la realidad. En los ejercicios que hicimos en la Comisión de Derechos Humanos para la presentación de la comunicación a la Corte Penal Internacional por el tema de asesinatos, nos pusimos a analizar todos los comunicados que emitió la Autoridad Militar Mexicana, la Sedena, referente a cómo sucedieron las enfrentaciones con supuestos integrantes del crimen organizado. Nos dimos cuenta que uno de cada dos de sus informes o de sus comunicados de prensa presentaban inconsistencias en la información, es decir, que la información había sucedido de manera distinta a la que realmente había reportado la Sedena. Y después esos hechos fueron verificados en otras fuentes y uno se empieza a dar cuenta que la narrativa que corresponde a la realidad es muy distinta a la narrativa que construyen desde la manera oficial, desde los canales de comunicación oficial. Y se empieza a dar este ejercicio de fabricación de culpables, de querer acreditar un hecho o un crimen como un acto que estuvo apegado al ejercicio de la legalidad para la aprehensión de ciertos criminales. Y esto da pie a ejercicios como la fabricación de culpables, la tortura, e incluso llegar a hechos de desaparición y asesinato. En ese sentido queremos buscar que esta atribución de responsabilidades, reconstruyamos los hechos desde una perspectiva del análisis criminal, es también ese cambiemos la narrativa, ¿no? Hablemos de lo que realmente sucedió, señalemos a quienes realmente tenemos que señalar y que es de forma muy distinta a las que se están construyendo de manera oficial. La responsabilidad de mando y superior. A efecto de demostrar esta responsabilidad de los altos mandos, se analizarán elementos que suponen el principio de la doctrina de responsabilidad del superior general. Esta doctrina de responsabilidad por el mando constituye una forma de imputación de responsabilidad penal que ha sido desarrollado en el derecho penal internacional y que dado el caso podría ser, se podría tomar en cuenta para otros ejercicios penales, ya sea en otros mecanismos o en los mecanismos nacionales. Esta responsabilidad del mando superior refleja con claridad la denominada crisis del dominio del hecho al determinar una serie de responsabilidades en la cabeza del superior cuya responsabilidad sobre el hecho oponible se determina por acción u omisión. Es decir, lo que buscamos es que, aunque esa persona no haya estado físicamente en el espacio donde se perpetraron los hechos, sí hay elementos que nos permiten y nos ayudan a acreditar que esa persona tendría que haber sabido, tendría que haber hecho algo al respecto, o tendría que haber evitado que esos sucesos se cometieran. En ese sentido, hay dos formas de señalar a una persona. La primera, porque estuvo ahí, porque estaba presente, porque fue quien accionó el arma, fue quien dio el golpe, fue quien hizo las cosas. Y la otra es por omisión, es decir, no hizo la debilidad de diligencia al seguimiento del delito, cuando participó, hizo caso omiso a ciertas circunstancias que pasaron bajo su jurisdicción y no tomó acción en los hechos. Esa responsabilidad puede ser de diferentes maneras. Y lo que buscamos con esto es justo atribuir de una manera bien fundamentada esa responsabilidad a las personas que se encontraban al frente de unidades que han cometido actos de este tipo. Los elementos que han definido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos constitutivos de la responsabilidad de mando se dan bajo los siguientes supuestos, que son los que ven ahí en la pantalla. Son crímenes cometidos por los subordinados, que esa es la relación, es decir, alguien que está bajo mi subordinación ha cometido un crimen, por ende también es mi responsabilidad atender ese crimen o tomar las acciones adecuadas y si no, también estaré incurriendo en algún delito o algún crimen por el que merezca ser responsabilizado. Más o menos bajo esa lógica, en el derecho internacional de los derechos humanos se definen tres elementos que son como que distinguen o que dan rasgos característicos a ese tipo de participación, ese tipo de responsabilidad. La primera es la relación entre el acusado y sus subordinados. Es una responsabilidad por unidades bajo su mando o condición de superior de la persona en cuestión. Esa es muy básica, alguien que está debajo de mí, yo soy responsable de los actos que esa persona cometa, porque está haciéndolo bajo mi, cuidado bajo mi orden, bajo mi jurisdicción. La responsabilidad por obligación de conocimiento en el marco de actividades de su control efectivo. ¿Sabía o tenía razones para saber que sus subordinados iban a cometer o habían cometido los crímenes? En este sentido, son formas en las que el mando dio la orden. Es decir, tenemos elementos suficientes para acreditar que el mando sabía y tenía razones para saber porque era una orden directa de él, porque fue algo que vino desde el alto mando y él transmitió a sus subordinados. Es una persona que sabía qué iba a pasar, que sabía de antemano lo que iba a ocurrir en esos hechos. Ahorita voy a ir desglosando cada uno de estos puntos con ejemplos precisos para que lo vayan entendiendo mejor. Y la tercera parte es la responsabilidad por obligación de conocimiento. No tomó las medidas necesarias para prevenir los crímenes o castigar a sus subordinados en consecuencia. Aunque estos últimos dos suenan muy similares, los dos son por obligación de conocimiento, hay una diferencia sustancial. Una es en el marco de las actividades de su control efectivo, es decir, actividades que la persona estaba al frente porque el ordenamiento así lo dice, porque la persona estaba a cargo de esa operación en concreta, ese tipo de razones. Y la responsabilidad por obligación de conocimiento tiene que ver más con un ejercicio de cuestiones estatutarias, es decir, cosas que están dadas por la ley. La persona tendría que saber, porque así lo dice el reglamento interno de esa corporación, de ese grupo militar, de ese grupo policial, no es porque esa persona tendría que saber por qué está involucrada en el operativo, sino porque, de acuerdo a lo que dicen las leyes y las normativas internas, la ley orgánica de esa unidad, de esa institución, dice y demanda que ese mando, ese superior jerárquico, tendría que haber estado o tendría que haber tenido conocimiento del hecho que le están señalando. Y ahorita lo vemos con ejemplos. Aquí empezamos a usar el ejemplo de la estructura operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. El caso de México. Y empezamos con el primer como precepto. La relación entre el acusado y subordinado, la responsabilidad por unidades bajo su mando o condición de superior de la persona en cuestión. Se aplica a los individuos jerárquicamente superiores por los crímenes cometidos por los subordinados. Dicha relación jerárquica debe estar, debe de haber existido entre ellos al momento de la comisión del delito o al momento en el que el superior haya fallado en su deber de reprimir o evitar dichas conductas. Es decir, aquí tienen una imagen de cómo es la estructura, una versión simplificada de cómo es la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. donde hasta la parte superior se encuentra el presidente de los Estados Unidos y la parte superior ya de la institución militar se encuentra por el secretario de la Defensa Nacional que por debajo de él se encontrarán los comandantes de regiones militares que en el caso mexicano existen 12 regiones militares que se subdividen a su vez en zonas militares que en México son cerca de 46 zonas militares. Y esas en sectores y subsectores que son los batallones, guarniciones, regimientos, compañías. Entonces, la idea es que cuando estos de la parte inferior cometen algún crimen, algún delito, se pueda contar con elementos suficientes para ir señalando a los escalafones superiores o al escalafón que le sigue en la cadena de mando. La intención de querer hacer revisión de toda la estructura es porque de esta forma se comprueba que sistemáticamente todas o una gran parte de las unidades inferiores, de las unidades que se encuentran hasta acá abajo están cometiendo crímenes de una manera muy similar, de una manera reiterada, con ciertos patrones de actuación. Daría la impresión que las personas de acá arriba están involucradas ya sea porque se está ordenando que las cosas sucedan de esa manera o porque está permitiendo que las cosas sucedan de esa manera. Cuando esto se da de forma repetida y sistemática, la atribución de responsabilidades tendría que llegar hasta el más alto responsable de haber perpetrado estos hechos. en este sentido es que buscamos hacer este ejercicio de atribución de responsabilidades en los que la responsabilidad, la relación de subordinación puede ser de jure, es decir, se reconoce y se regula a través de leyes internas, lo que les decía, ¿no? puede ser, puede estar dado por la constitución, puede estar dado por la ley orgánica del cuerpo militar al que estamos investigando o del cuerpo policial al que estamos investigando, o puede ser de facto, en donde la relación de la autoridad no está basada precisamente en la ley, sino en un estado general de las cosas. En México sucedía mucho con los operativos conjuntos. Un operativo conjunto, a pesar de que ese operativo estaba sucediendo en cierta jurisdicción, el operativo conjunto tenía un mando específico que tendría que estar a cargo de todas las actividades que están desempeñándose en el marco del operativo conjunto. Y en ese sentido hay otra cadena de mando que es más de facto que de yure, ¿no? Más dada por un contexto específico donde se están aplicando estos hechos. Con Guardia Nacional, suceden varias cosas con Guardia Nacional. No ha sido igual en toda la época de que inició, era una cuestión que era muy de facto y que empezaron con lo de la ley de Guardia Nacional con todo esto que empezaron a aplicar. Buscaban que fuera de yure. Pero después, en 2020, por medio de un decreto presidencial, ese mando pasó a ser, o la Guardia Nacional pasó a estar en manos de la Secretaría de Defensa Nacional de una manera de facto y después tratan de hacer los cambios en las leyes que sucedieron en el año anterior, hace dos años. eso fue el tema de querer pasar ya de manera oficial a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Defensa Nacional para hacerlo de yure. Y ahorita estamos de nuevo en un tema de facto porque se las echaron para atrás desde la Suprema. Entonces, la Guardia Nacional y justo por eso es un tema complicado hacer la discusión de responsabilidades en casos de este tipo porque muchas veces es información que no tenemos, que se desconoce y es información que no te dan las autoridades. No es muy difícil que una autoridad te diga, claro, ¿quieres esta información para señalarme como responsable de haber perpetrado asesinatos, desapariciones y torturas? Claro que no te voy a dar la información. Y en ese sentido es cuando entra nuestro trabajo de hacer análisis criminal y empezar a buscar una multiplicidad de fuentes que por sí solas no nos dicen mucho pero haciendo correlación entre ellas nos dicen todo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir desgruzando en el porqué solutivo. Pero sí, más o menos con la Guardia Nacional tiene ese ejercicio en el que han intentado en múltiples ocasiones hacerlo de yure, pero ahorita es totalmente de facto. Seguimos. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo está dado o cómo nosotros hacíamos la relación con unidades militares. Aquí pongo una cita del Reglamento General de Mandos Territoriales y Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza que se aplica en México desde los años cincuenta y seis o si no me equivoco o sesenta y algo, creo que por ahí no sé si se acuerda pero es un reglamento que tiene ya mucho tiempo aplicándose, ¿no? Y no es que haya tenido muchos cambios a la fecha. Y aquí una de las cosas que me parece importante resaltar porque es algo que tendrían que buscar cuando quieran hacer atribución de responsabilidad, lo primero es encontrar en la ley un parrafito, una línea, un algo que nos diga esta persona es responsable de eso. ¿No? Y en ese sentido en este reglamento encontrábamos lo siguiente. El comandante de región, entendamos al comandante de región que es el que está aquí por debajo del secretario de la defensa nacional que es en México hay treinta y dos estados, está dividido en doce regiones militares. Una región militar puede abarcar uno o tres estados o más estados dependiendo el tipo de terreno, el tipo de geografía, el tipo de incidencia directiva, muchas cuestiones, ¿no? En ese sentido tenemos que el comandante de región es el responsable del cumplimiento de las órdenes emanadas del alto mando y de la disciplina militar dentro de su jurisdicción. Es decir, este sujeto que está aquí por debajo del secretario de Defensa Nacional y el presidente de los Estados Unidos mexicanos es el responsable de hacer cumplir las órdenes que emanan de estos dos asesorados del Estado Mayor de la Defensa Nacional para que todos estos que están acá, todas las unidades que están por debajo de él, cumplan cabalmente con lo que se les está ordenando desde el alto mando. Debe de hacer cumplir la disciplina militar, es decir, lo que se ordena, se hace dentro de su jurisdicción, dentro de los espacios que demarca su zona militar, su región militar. y eso lo empezamos, eso es lo que nos dice Deyure, ¿no? Y en los documentos que analizamos de los casos específicos nos empezamos a encontrar como con este tipo de casos donde un menor de 17 años fue privado de la vida por elementos del 93 Batallón de Infantería de la 35 zona militar. Ahí ya nos está dando una relación de mano. Es decir, el 93 Batallón de Infantería se encontraba bajo el mando o bajo la jurisdicción de la 35 zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí nos faltaría saber o dar el siguiente paso que es saber y a quién responde la 35 zona militar. El documento del caso no nos lo dice. El documento no trae esa información y hacer la atribución nos es insuficiente si lo hacemos de manera subjetiva. En este sentido es cuando empezamos a hacer uso de otras fuentes que lo que nos permiten es más que darnos información sobre el caso en específico nos dan información por una cuestión de cuadrar fechas. Nos da la posibilidad de acreditar que realmente esa unidad estaba bajo esta otra zona y esa zona respondía a tal región. más o menos lo hacíamos de la siguiente manera. Una vez que teníamos el responsable decíamos queremos que el comandante señalara al comandante de la región tal o bueno tenemos este caso lo que digamos con este ejemplo queremos al 93 Batallón de Infantería y queremos que esta responsabilidad de lo que sucedió en estos hechos porque tenemos creencia que esto sucede con apego a una orden con apego a una ley con un apego a responsabilidades que el supremo comandante de estas fuerzas no quiso atender el comandante el secretario no quiso atender el comandante de región no quiso atender y queremos que esa responsabilidad escale en lo que sigue ya tenemos la relación del batallón que cometió el hecho a quien estaba o cuál es la jurisdicción que le sigue que es la 35 zona ahora queremos saber a qué región obedece o rinde informes la 35 zona militar el caso original el documento original del caso no nos lo ofrecía y en ese sentido teníamos que hacer búsqueda de otro tipo de documentos que fueran en su momento también de carácter oficial y que nos permitieran hacer relación entre las autoridades que estaban señaladas ahí y sus mandos aunque fuera a través de otros documentos este documento que ven en pantalla hace referencia no al mismo caso pero así a la misma unidad de la misma temporalidad del caso que estábamos viendo en la diapositiva anterior y aquí ya nos da otra relación la 35 zona militar dentro de la novena región militar el comunicado nos dice 35 zona militar que está en chimpancingo guerrero ya nos da también ubicación de donde se encuentra y nos da otros tipos de unidades que están bajo su mando no es la misma que está implicada en el caso que estamos queriendo señalar pero también nos da otras características del mando que de forma individual podría no referir mucho pero cuando hacemos este ejercicio sistemático de búsqueda de información y empezamos a vincular estas fuentes con nuestros otros documentos y no sé si recuerdan que cuando les decía que la documentación tiene que ser vinculante es justo por este tipo de procesos a los que nos referían por si solo el documento pareciera ser que no dice mucho pero cuando revisamos otros casos que son atribuidos al 40 batallón de infantería y buscando cosas en comunicados de prensa al 40 batallón de infantería nos encontramos otras relaciones de mando empezamos a entretejer una red de cómo es la estructura operativa del cuerpo militar que se encuentra involucrado en cometer actos criminales y en ese sentido ese ejercicio de análisis de red de cómo está construida operativamente y legalmente la estructura jerárquica de un cuerpo militar o policial combinada con el análisis de contexto que se hace referente en un momento específico donde están sucediendo esos hechos es a lo que podemos referirnos y entender como ese ejercicio de análisis criminal queremos darle entender cómo esa estructura fue utilizada y operada para darle un sentido muchísimo más amplio de cumplimiento de la política cumplimiento de resultados u x y según sea la hipótesis que quieran marcar para el análisis de esas unidades no siempre es fácil encontrar información que vincule directamente un alto mando militar con la comisión grave de una violación a derechos humanos en la comisión empezamos a hacer algo que le llamamos análisis retrospectivo de mandos lo hacíamos a través del análisis de múltiples cuentos les repito es muy complicado que nos den que digamos queremos el nombre del mando militar o queremos saber o queremos conocer el nombre del mando militar que estaba a cargo en el 2007 de la unidad tal de la región tal del batallón tal y eso va a ser muy complicado algo que se hacen muchos gobiernos en la región y en el mundo no sé si sea el caso para todas y todos pero si es algo que sucede es que se puede conocer quiénes son los funcionarios que están a cargo en este momento en el momento específico no quienes estaban antes se da información y el directorio de las personas que están a cargo en este momento y en ese sentido nos dimos cuenta que era más sencillo buscarlo de manera retrospectiva es decir teniendo ese primer nombre y de ahí empezar a buscar ejercicios de notas de prensa periódicos locales ejercicios de comunicados de prensa de manera oficial en documentos de la seguridad social de las fuerzas armadas ir buscando estos nombres de forma retrospectiva es decir quién estaba antes de esta persona y esa forma nos dio la oportunidad de ir encontrando nombres de manera más sencilla siguiendo con el mismo caso que les daba de ejemplo hace rato buscamos esos nombres en un periódico periódico de la jornada donde nos dice el comandante de la 35 zona militar con sede en la capital el general Roberto Vega de la Díaz ahí ya tenemos un nombre no tenemos fechas no tenemos mayor información solo ya tenemos un nombre y sabemos que Roberto Díaz de la Vega por lo menos el 16 de febrero de 2010 ya era un personaje que estaba al frente de la 35 zona militar y eso es algo que podemos aplicar en todos los cuerpos militares no es algo específico para esta zona como les decía los cuerpos militares en el mundo son muy similares suelen tener estas estructuras jerárquicas suelen tener estos espacios de forma muy similar en cuestiones organizativas lo que puede cambiar es ciertas terminologías ciertos conceptos aunque también en ellos suelen ser muy similares porque son términos que son acuñados desde atrás tiempo y que han sido retomados por los ejercicios de cada país una vez que tenemos ese nombre en el caso mexicano lo que hicimos fue buscar declaraciones fiscales de esa persona con la intención de poder saber otras cosas los buscamos en el registro de profesionales porque como se titularon los buscamos en muchos espacios en los en los en las en las páginas oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional los buscamos en ejercicios de estados de 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 estados contables y y y cuestiones de materiales del de las fuerzas armadas en cuestión de seguridad social eh y y cuando dimos con la con la declaración fiscal nos dimos cuenta que la persona no solo eh da la declaración patrimonial y de cuando a cuando está en un trabajo eh justo nos empieza a dar fechas precisas nos dice es es Roberto Díaz de la Vega estaba adscrito a la onceava región militar eh donde era comandante de la treinta y cinco zona militar donde inició en el cargo el el tal día ¿no? y nos empieza a dar una serie de características si ven la parte de acá abajo de otros trabajos que tuvo antes el comandante de la treinta y cinco zona militar eh comandante de la quinta brigada de infantería Iquera eh y así comandante en diferentes dados y nos da eh de qué año a qué año de qué fecha a qué fecha estuvo eh al frente de esas unidades a través de esa correlación entre una eh una declaración fiscal una nota de prensa un comunicado de prensa oficial nuestro documento original del caso es que podemos afirmar que Roberto Díaz de las Vega eh comandante de la treinta y cinco militar eh se encontraba al frente de unidades que habían perpetrado hechos eh como el noventa y tres batallón infantería el veintiséis de octubre de dos mil diez y esa es la primera línea y la primera forma que tenemos de decir esta persona es responsable de esos hechos es una manera muy simplista y es una manera en la que comúnmente se desechan los argumentos no es muy fácil desacreditarlos porque eh esa relación no siempre tiene eh el sentido eh la fortaleza suficiente para ser sostenida en el tribunal a pesar de esto ¿no? a pesar de que la ley de Iure nos dice que el comandante es responsable del cumplimiento de las órdenes humanas del alto mando y de la disciplina dentro de su jurisdicción cosa que no se está cumpliendo o al menos no para la cuestión de rendición de cuenta y con eso pasamos a la segunda parte al segundo elemento si tienen dudas con algo con algo del primer elemento me lo pueden decir si no me lo sigo de largo con el tiempo ¿Amito? Sí yo tengo una duda en cuanto a la cadena de mando por Iure el mando más alto es presidente ¿no? pero a la hora de hacer investigación de esta forma ¿qué tan difícil es que vinculemos presidente? o sea que tenga conocimiento el presidente al final de las acciones que están llevando y a lo que voy con eso es si en dado caso hay un proceso de justicia con algún comandante o mandos bajos o hasta cierto ya muy con mucha esperanza de algún comandante de de zona militar este seguiríamos buscando responsabilidad de de arriba de presidencia Sí la intención de hacer estos ejercicios de investigación siempre es escalarlo hasta los niveles más altos de responsabilidad que podamos escalar el asunto es que entre más grande o más alta sea el nivel jerárquico más difícil es poder encontrar elementos suficientes que nos permitan acreditar esa relación ¿no? de manera simple y tal cual como lo dice la norma el supremo líder supremo el supremo comandante de las fuerzas militares dentro de México es el presidente lo que sucede para poder escalar esa responsabilidad un argumento de ese tipo no es suficiente ¿no? para escalar la responsabilidad hasta este mando habrá que pasar y habremos que pasar la comprobación de responsabilidades primero de estos luego de estos luego de estos luego de estos luego de estos lo cierto es que cada vez y en cada nivel se va complicando más el acceso a información se va complicando más hacer el tipo de relación y hacer la vinculación ¿no? para que ese ejercicio escale hasta el presidente tendría que ser me parece que con un caso en este tipo de responsabilidad no alcanzaría no es suficiente tendríamos que tener una multiplicidad de hechos que se cometen bajo una misma forma un mismo patrón una misma forma narrativa y que se encuentran en apego a una orden que el presidente dio ¿no? eso se puede hacer la intención siempre de señalar al más alto responsable pero si es algo que es sumamente complicado un poco creo que ha ligado justo a la duda que tengo perdón chicas desde la parte de incidencia política porque creo que es una es como los obstáculos más grandes que encontramos cuando tenemos conversación con con este con organismos como la Corte Penal Internacional ¿no? o sea como que un poco la pregunta es ¿cómo identificamos que hubo esta intención de que la orden se diera de forma sistemática y generalizada para que entre bueno sistemática o generalizada para que entre dentro de las jurisdicciones de Corte Penal Internacional ¿no? o sea como que esa parte de si no tenemos una orden directa donde el presidente o el secretario de defensa o el este el comandante de la región militar dé la orden de que se cometan estos actos como varias veces ¿hay forma de que con o sea de que lo lo armemos digamos o lo lo comprobemos a a las oficinas del del fiscal? Sí en teoría sí es algo sumamente complicado pero pero sí debería ser posible ¿no? una cosa y justo para eso desde acá desde la comisión hicimos la el análisis de esta como doctrina de mando con apego a lo que dice el estatuto porque nos da varios elementos ¿no? el más simple y el que es comúnmente desechado es justo esta relación de subordinado ¿no? porque ellos y ellas lo cometieron tuvo que encabezas ese sistema tiene responsabilidad sobre los hechos ¿no? a veces eso no alcanza pero pero justo con los otros elementos en combinación como lo decíamos en sesiones anteriores esta investigación siempre tiene que ser como vinculante ¿no? por sí sola podría no tener suficiencia ante un tribunal pero en la que es vinculante con otra información en la que se están haciendo uso de múltiples cosas para hacer una comprobación de que esa persona está siendo señalada o es responsable tendría que ser algo posible y creo que para todo sistema de la región le es le es viable ¿no? es claro tiene sus cuestiones de riesgo y sus cuidados metodológicos pero pero sí tendría que ser posible en el sentido de poder agregar responsabilidad no sólo por la orden directa dado que la misma la misma corte ha dicho que el tema de intencionalidad aunque es importante y se debe de acreditar no es no es estrictamente necesario que se compruebe el tema de la política y la 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 intencionalidad ¿no? cuando esto sucede de manera repetida y de forma sistemática cuando se logra comprobar un patrón de actuación es posible sostener estos argumentos es decir un solo caso nos permitiría escalar la responsabilidad de esta presidencia pero una multiplicidad de hechos muchísimos casos a lo largo de todo el país de todas las regiones en diferentes momentos de un periodo específico sucediendo de una manera similar y bajo un patrón nos daría el argumento y los elementos suficientes para decir claro que tenías conocimiento de lo que estaba sucediendo tal vez no por orden directa y ese es como los siguientes dos elementos de la responsabilidad de los que vamos a pasar pero si tenías obligación de conocimiento justo en México hay una parte donde todos los comandantes de un cuartel de una zona de un batallón de una región rinden informes de partes diarios incluso semanales que se envían también hasta presidencia entonces esos informes de partes deberían de contener los hechos de los que se les están señalando los hechos de tortura los hechos de desaparición el uso de una instalación militar y demás ok una última perdón no 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 dinos para eso pero creo que se vincula mucho con lo que hacemos entonces por ejemplo o sea dando como un ejemplo más específico ahora que estamos armando la comunicación al relator de ejecuciones extrajudiciales nos dimos cuenta por ejemplo que en los casos de Nuevo Laredo de ejecución bueno ejecución arbitraria casi todos son cometidos por el 16 regimiento de caballería motorizada que opera en esa zona este ya o sea con que tengamos no sé 10 eventos donde participa o hay acusación contra miembros elementos del del 16 regimiento en diferentes momentos de la línea del tiempo o sea que se han cometido digamos no sé dos o tres por año donde hay elementos de ejecuciones arbitrarias y son señalados elementos del 16 ya con eso podríamos como argumentar esto que dices de alguna forma nos daría pie a la hipótesis pero sería insuficiente tendríamos que hacer un cruce con otro tipo de documentos que nos den esa acreditación es decir un ordenamiento específico en su momento cuando presentamos el caso de Chihuahua decíamos que en Chihuahua sucedían esos hechos porque teníamos todos ahí como sistematizados todos los casos que referimos para el caso del operativo conjunto Chihuahua pero el asunto es que necesitas otra serie de elementos que te permitan acreditar el porqué de esa responsabilidad por ejemplo en el espacio de Chihuahua teníamos la orden de operaciones en la que la orden directa de cumplimiento era hacer interdicción y hostigamiento eso da un elemento más para decir ahí hay un tema de responsabilidad superior lo combinamos con el argumento que tenía la directiva general de combate al narcotráfico que estaba desplegada en todo el país que era un ordenamiento bajo el que estaban todas las regiones del país todo el cuerpo militar en donde se decía que toda operación de alto impacto de gran escala tendría y demandaba un planeamiento integral en el que se involucrara el escalafón directo superior para la aplicación de actividades enmarcadas a estos operativos entonces él no está diciendo ya muchas relaciones de mando no está diciendo quién va a estar a cargo y que ese que va a estar a cargo va a tener que planear integralmente lo que va a suceder y que van a ser sus unidades bajo su mando eso incluye la identificación de blancos eso incluye instalar retenes eso incluye o sea todo antes de que suceda esa persona ya tiene que tener claro a que sale alguien de su grupo militar y adicionalmente a ello hicimos esta revisión en notas de prensa de cómo hay una forma narrativa en la que el gobierno se justifica y acredita hechos que sucedieron de una manera cuando realmente no como sucede en Tamaulipas con múltiples casos en los que se ha señalado que son personas vinculadas al crimen organizado y que se ha comprobado que son ejecuciones extrajudiciales que violan el debido proceso creo que ahí lo que faltaría es hacer el cruce de atribución de responsabilidad con estos otros elementos con elementos con elementos más de ordenamientos específicos con la ley con este tipo de como este párrafo que que obliga a un cumplimiento a las personas con estas cosas como lo que está aquí del de la declaración fiscal donde tenemos confirmado las fechas en las que esa persona estuvo al frente así ya con con el caso y los múltiples señalamientos y haciendo el cruce de estos documentos sí yo creo que sí tenemos elementos suficientes para decir esta persona está involucrada y esta persona tendría que ser responsable de los hechos por los que está siendo señalada entre este tiempo y este tiempo super no super chido creo que lo vuelve más dinámico y creo que queda más claro para todas y todos y con eso pasamos a los dos otros elementos la responsabilidad por obligación de conocimiento en el marco de actividades de su control efectivo sabía o tenía razones para saber que sus subordinados iban a cometer o habían cometido los crímenes aquí entran para mí esto es el tema de operaciones concretas hay una orden en este sentido tenemos la forma y elementos para comprobar que existe una orden detrás de que eso se cometiera ya fue una orden que fue circulada para múltiples unidades o una orden para una operación en concreto pienso un poco en el ejercicio del cuerpo militar mexicano en el ejercicio de la Secretaría de Defensa Nacional cada que una unidad un grupo es desplegado o es enviado a calle a hacer algún tipo de actividad sale con algo que es denominado como orden de fatiga que es su orden en donde dice objetivos armamento y demás situaciones de esa situación en específica que es por día y así como eso existen unas que son a gran escala que son por periodos de tiempo más antes en ese sentido hay algo detrás una orden concreta que nos dice que esa persona sabía o tenía razones para saber que eso iba a suceder que eso se comete de esa manera y que eso está sucediendo y aquí entra un poco lo que decía si les contaba hace rato de la directiva para el combate al narcotráfico en México de 2007 a 2012 y se continuó esta misma directiva hasta 2018 en 2018 para acá en este último sexenio no nos han querido contestar si sigue reactiva o no pero es una directiva que estuvo de forma transeccional aplicándose a la forma en que operaban los cuerpos militares en el país y justo les decía sabía o tenía razones para saber que sus subordinados iban a cometer este hecho aquí es una orden en específico que fue circulada a todas las regiones militares que fue circular a todos los mandos territoriales donde nos dice que las operaciones de alta incidencia demandan un planeo integral para secuenciar las operaciones como sigue detectar y ubicar blancos los blancos son asesinados y tenemos que sumar a estas actividades organismos de inteligencia del escalafón superior es decir este ordenamiento ya nos da elementos suficientes para acreditar que esa persona tiene razones para saber es decir el comandante de esa zona el comandante de esa región tendría que haber sabido lo que sucedía cuando atacaron sobre todo en casos de asesinato o en casos donde se detiene a personas de forma directa en operativos especiales ya tuvo que haber una detección de blancos no es como que en este tipo de sucesos se dé de forma aleatoria a ti te toca que si sucede y sucede de manera muy común pero en cuanto hay operaciones de este tipo operaciones de gran impacto de alta incidencia les llaman estas operaciones y las actividades que se dan en el marco de estas operaciones ya deben detener la detección de blancos y los blancos asignados desde antes que salen a la calle en este sentido desde la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos en el 2017 si no me equivoco presentamos una comunicación a la corte penal internacional por el caso del operativo conjunto chihuahua una operación de alta incidencia que se estuvo desempeñando en chihuahua entre marzo del 2008 hasta febrero del 2010 aproximadamente si no me equivoco dos años en los que esa operación tuvo y cometió torturas desapariciones y asesinatos por unidades en apego a esas actividades a las actividades del operativo conjunto de chihuahua y esas actividades al ser operaciones de alta incidencia según la normativa que estaba instaurada en ese momento nos decía que esas ya tendrían que haber detectado y ubicar a sus blancos ya tendrían que haber estado asignados es decir no era casualidad que se llevaran a esa persona no era casualidad que las personas que eran asesinadas o desaparecidas o torturadas en el marco de esta operación estuviese sucediendo ya había una estructura detrás ya había un ordenamiento detrás que decía cómo iban a pasar las cosas y quiénes eran responsables de cometerlas quiénes eran responsables de ocultarlas quiénes eran responsables de presentar a las personas con la intención justo de comprobar resultados en el marco del combate al narcotráfico y aquí es donde les digo la responsabilidad por obligación de conocimiento le poníamos en el marco de actividades sin poner responsabilidad criminal a cualquier mando militar u otro superior incluidos los mandos civiles que ordene actos u operaciones que constituyan un crimen de guerra eso es lo que les decía no hay un orden directo hay una orden clara que está ahí dada esta responsabilidad se extiende a través de la cadena de mando de forma que el mando que ordena el cumplimiento de una orden emitida por su superior que implique cometer un crimen de guerra resulta responsable de dicha orden y su ejecución así el mando que reciba una orden y la traslade a sus subordinados para que la hacen para que lancen un ataque en contra de personas será individualmente responsable de los ataques lo que les decía cuando llega una orden desde este sujeto bueno que llegan órdenes de este sujeto hasta estos sujetos y este sujeto es encargado de trasladarlas a todas estas personas iremos haciendo un ejercicio en el que atribuemos responsables al comandante del batallón al comandante de la zona al comandante de registración comandante de la secretaría con las intenciones de poder acreditar responsabilidades individuales no vamos a señalar a el batallón lo más adecuado es decir esta persona responsable de saber eso es más fácil de comprobar decir esta persona estaba a cargo de tal o tal fecha y según estas cosas él tendría que saber ahí hay una obligación de conocimiento dada por una orden específica para poderles para poderles atribuir responsabilidades individuales y aquí en obligación de conocimiento puse algo que me es muy importante diferenciar el conocimiento real y el conocimiento inferido el conocimiento real va a devenir va a venir de estas órdenes específicas donde es claro donde se me está diciendo que voy a cumplir y que le voy a decir a las personas de mi jurisdicción que deben hacer y el inferido viene más de lo que decíamos hace rato de las leyes y de las estructuras que ya están dadas en nuestros ordenamientos orgánicos acciones bajo su control efectivo y esto es lo que les digo del real del conocimiento real operaciones conjuntas en México existió un fenómeno que empezó en 2006 con la guerra contra el narcotráfico que fue el denominado los operativos conjuntos fueron diferentes operativos que eran colaboraciones de unidades militares con colaboraciones de unidades civiles para el combate al narcotráfico se desarrollaban en periodos de tiempo específico tenían participaciones específicas de diferentes unidades algunas contaban con mando único muchas veces depositados mando único en las fuerzas militares y fueron sucediendo en diferentes partes del país desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hemos documentado cerca de 35 operativos conjuntos en los que se han visto hechos que pueden calificar como crímenes internacionales tortura desaparición asesinato violencia sexual son casos en los que hemos documentado de estos hemos presentado una comunicación a la Corte Penal Internacional como les decía por el caso de la Operación Conjunta Chihuahua y así es como empezó la identificación nos encontrábamos con documentos generales de documentación de casos donde estábamos realizando un caso específico que había sucedido en Chihuahua que había sucedido en Juárez que había sucedido en diferentes partes del estado y nos topábamos con hechos o con este elemento de forma recurrida el comandante de la Operación Conjunta de Chihuahua informó que el agravio de la operación fue detenido es decir eso ya sucedía en una operación de alto incidencia ya sucedía con una demanda de planio integral con una identificación de plan en ese sentido el detenido aquí no tendría que ser un detenido por casualidad tendría que haber sido un detenido en estricto apego legal al ordenamiento que se les fue inferido y en ese sentido decir que esta persona detener a una persona que fue inocente y que se le imputaron hechos a través de la tortura a través del asesinato u otro tipo de vacaciones a él o a su familia en ese sentido se les se les se les imposible al estado decir y son hechos fortuitos como comúnmente lo hacen por el contrario es a través del cúmulo de estos documentos del cúmulo de estos casos que podemos decir en múltiples ocasiones en la operación tal con esta con este ordenamiento basado en estas circunstancias en estos reglamentos el comandante debería de saber que esta persona sobre la que está refiriendo o sobre las múltiples hechos que le están refiriendo esa persona no fue una persona detenida conforme al derecho ¿no? y no fue una persona presentada confirme al derecho ¿no? por el contrario fue torturada fue asesinada fue determinada forma ilegal al interior de su de su de su hogar o diferente tipo de situaciones de esa índice ¿no? y también pues vamos a encontrar muchos elementos de operaciones específicas unas son muy grandes operaciones conjuntas no en todos los países se van a llamar conjuntas pueden ser operaciones de alta incidencia de alta impacto en realidad lo que tenemos que ver y diferenciar unas de otras es que las operaciones de alta impacto o de alta incidencia son operaciones que son largas en duración y en geografía es decir abarcan muchos espacios y muchas unidades en un periodo de tiempo un poco más largo y operaciones específicas son operaciones y estrategias que se hacen para un momento particular suelen ser de corta duración y para hacer hechos o o o o dan de seguimiento a un hecho muy muy específico ¿no? y en los casos que empezamos a revisar nos encontramos con cuestiones como muy concretas ¿no? igual en Chihuahua encontramos esto operativo inspección y revisión es decir era un operativo específico que se dio para hacer inspección y revisión de un centro citado, un centro que había que darle seguimiento y ese planeamiento de operación específica demanda que antes de que las personas lleguen al centro, antes de que los cuerpos militares salgan incluso del cuartel, ya llevan claro qué es lo que se tiene que hacer, a quienes van a visitar todo, ¿no? Porque el mando tenía un control efectivo sobre las unidades y sabía y tenía razones para saber que sus subordinados iban a cometer tránsito. Y pasamos al último elemento de la responsabilidad, que es igual responsabilidad por conocimiento, pero no tomó las medidas necesarias para prevenir los crímenes o castigar sus subordinados en consecuencia. Esto normalmente es posterior a lo que ocurre en los hechos y normalmente cuando hacemos documentación de casos de violaciones graves a derechos humanos, trabajamos con hechos que ya sucedieron, hechos que ya culminaron en el proceso y estamos haciendo su defensa para la ejecución de responsabilidades o para la persecución de justicia. En ese sentido, este último ejercicio de responsabilidad es algo con lo que nos vamos a topar, con los elementos importantes que estarán en nuestro argumento, porque justo se basa en que son cuestiones posterior a que ocurren los hechos. Los mandos deben de estar enterados sobre las acciones emprendidas por subordinados, sobre todo si estas ocurren al interior de su jurisdicción o bien de sus instalaciones militares que están bajo su cargo y control efectivo. Ya tenemos dado esto por ordenamientos y cosas, ya la persona ya está obligada a conocer, además de que es líder y comandante de esas unidades, hay una cuestión dada por los mismos ordenamientos, por las mismas reglas, en el que un comandante tiene una jurisdicción y las tiene que cumplir, ¿no? Y la persona que se encuentra al frente de una instalación militar está obligada a cumplir. En ese sentido, nosotros cuando empezamos a buscar casos y hacer la selección de cómo íbamos a hacer la atribución de responsabilidad, nos empezamos a dar cuenta que había muchos casos de tortura en los que se daba el traslado a instalaciones militares. El traslado de la víctima a instalaciones militares son de un mismo caso de la recomendación 67-2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso lo empezamos a encontrar en repetidas ocasiones. En ese sentido, en combinación con lo que hace rato les decía que tenía acá, con esta nota, el comandante de regiones responsable del cumplimiento de órdenes humanas de la demanda y la subida de la jurisdicción. Con eso, con lo que vimos en la directiva, es que podemos decir, esta persona tendría que salir, ¿no? Tal vez no el comandante de la región militar tal, pero sí el comandante de la instalación militar de la séptima zona militar. Y de ahí es una forma de ir escalando esos niveles de responsabilidad, ¿no? Ya pasamos del perpetuador directo que era el batallón al de zona. Ya tenemos comprobado el de zona con el multiplicidad de elementos, con la multiplicidad de casos, podemos comprobar el de región. Y el de región, si tenemos varias regiones con los mismos patrones, y es, antes les voy a mostrar más el caso específico. Si tenemos varias regiones con los mismos patrones, ya podemos escalarlo al nivel de secretario. No tomó las medidas necesarias para prevenir los crímenes o castigar a sus subordinados en consecuencia. Sobre el elemento subjetivo de hubieres debido saber, los cuerpos militares y policiales, al ser entes eminentemente jerárquicos, sus elementos no actúan sin la autorización de superiores. Aunque esto es algo que comúnmente sucede en todos los cuerpos militares, ayuda mucho, muchísimo. Cuando ustedes presentan a un tribunal, cuando presentan a un mecanismo o a un proceso nacional, si dicen, claro, esta persona tendría que haber debido saber, y esta persona no actuó sin la autorización de su superior. Aunque es algo que sucede al interior de los cuerpos militares, y es algo que es comúnmente conocido en el ejercicio militar, ayuda mucho si podemos comprobar que hay una orden, que hay un reglamento, o hay una línea en algún ordenamiento jurídico que diga que estas personas no actúan sin la autorización militar. En nuestro caso, cuando hicimos la presentación por el tema de asesinatos, hicimos una revisión del crimen de asesinato perpetrado entre 2007 y 2017 durante 10 años, de forma sistemática y generalizada en México. Nos topamos con un par de ordenamientos del norte del país que nos decían que una persona no podía, bueno, un militar no podía accionar su arma de cargo sin la orden específica de su superior jerárquico. Eso nos dio un elemento más para acreditar que esas cosas no sucedían de forma casual, sino de una forma planeada y bien orquestada, en combinación con el documento que le decía, los crímenes que sucedieron en el marco de las operaciones por unidades bajo su jurisdicción. Ya son muchos elementos que juntos pueden ser elementos para acreditar la responsabilidad de estas personas. Sí, sí, justo, ¿no? Cuando estos crímenes se dan con una sistematicidad y generalidad, con apego a ciertos estándares, es que podemos decir son crímenes de lesa humanidad y les podemos atribuir ese tipo de nivel de responsabilidad a los mandos superiores, ¿no? Y normalmente ese tipo de responsabilidad sí busca que sea algo más, más, más arriba a las personas que están más arriba en la estructura jerárquica. Superiores. Además de una vez actuado u operado, estos elementos reportan las acciones efectuadas, lo que implica que las conductas de los operativos realizados por debajo de los rangos o batallones tuvieron que ser forzosamente el conocimiento de los altos manos. Lo que les decía, toda unidad de seguridad tiene un reporte, un informe de partes o un reporte de novedades que va rindiendo día con día a su escalafón superior. Y ese a su vez, y ese a su vez, por lo que el nivel de responsabilidad se puede escalar. En un caso, por sí solo, suele ser complicado. Pero cuando logramos comprobar que es una actividad repetida, continua, constante, sostenida, sistemática y generalizada en el sistema de justicia, podemos alegar este tipo de situaciones. Obligación de conocimiento, tomar las medidas necesarias. En este sentido, la investigación y la imposición de sanciones constituyen elementos esenciales para la responsabilidad de mano. El hecho de que no se castigue a los subordinados que cometen los crímenes de violaciones graves a derechos humanos puede deberse a que los presuntos actos no se investigan o no se denuncian las autoridades superiores, dejando estos hechos en total impunidad. Puede ser que sea por cuestión de encubrimiento, puede ser porque son hechos de responsabilidad que es atán y que también es involucrante por lo que existen estos pactos de impunidad donde se protege a la escalafón superior. Incluso es muy común escuchar que cuando entra algún jefe militar a prisión o a juicio o a un proceso, suele mencionarse que son procesos que ya están puestos, ¿no? Que la misma autoridad judicial, la misma autoridad militar ya decidió a quién va a poner, cuál va a ser el proceso y en ese sentido nos podemos percatar de los pactos de impunidad que existen en los cuerpos de seguridad. En el caso mexicano, esto es sumamente alarmante cuando el actual gobierno habla de pasar el tema de Guardia Nacional a bajo la orden de la Secretaría de Defensa Nacional, cuando adicionalmente también hablan de un fuero militar para el análisis de los actos en los que se ven involucrados. Y en ese sentido, la misma institución encargada de juzgar a las personas perpetradoras es la misma perpetradora de los hechos, ¿no? Y eso pone en riesgo cualquier estabilidad democrática y judicial al interior de los países. Y por eso este tipo de herramientas, este tipo de ejercicios tienen una singular relevancia y que desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es algo que hemos impulsado durante los últimos años. Una vez que tenemos estos elementos de responsabilidad, que ya hablamos de toda esta cuestión, de todas las cosas que podemos atribuir responsabilidad, sigue crear las estructuras de mano con identificación de casos atribuidos, con intenciones de escalar la responsabilidad. Ya no solo quiero que sea responsable el sujeto por el caso tal, ¿no? Tengo muchos casos, por lo que mi responsabilidad debería de llegar muchísimo más alto, ¿no? Debe de haber muchísimos más responsables. Para la adecuada atribución de responsabilidad se construye la estructura operativa de mandos. En este caso es la de mandos de la Secretaría de Defensa Nacional. Posicionando por dentro de esta los casos que atribuimos con intenciones de poder tener un panorama, una radiografía general de qué está sucediendo y hasta dónde queremos tratar esa responsabilidad. Esto nos permite identificar patrones de comportamiento frente a la Comisión de Grandes Violaciones a Derechos Humanos y si una dignidad está vinculada a múltiples violaciones de derechos humanos, puede revelar una estrategia basada en la violencia. Que como les decía, cuando tenemos una estructura por completo involucrada en estos hechos, que son hechos que suceden con un mismo patrón de actuación y que suceden en todo el país, es decir, que suceden sistemáticamente y generalizadamente, estamos ante lo que se puede acreditar como crímenes de deshumanidad o crímenes de carácter internacional. Este es un ejemplo de lo que vemos acá. Este es como las 12 regiones militares. Este es el ejemplo del caso que veníamos siguiendo de la 35 zona militar. Veníamos siguiendo a la 93 al 93 batallón de infantería. Este es el caso que veníamos siguiendo. Haciendo la documentación de todos los casos, nos dimos cuenta que toda la 35 zona militar, salvo el 40 batallón de infantería, les encontramos algún caso. Igual a la 27 zona militar, excepto el 68 batallón de infantería. Eso no es porque no tengan casos atribuidos, eso es porque las cuentas que teníamos no nos alcanzaron para atribuirles también casos a estas personas. Y con eso podemos ya decir, no solo es responsable el de aquí. Cuando los patrones de actuación de estos mismos casos son similares, tendría que haber una responsabilidad de este nivel. Pero cuando sucede al nivel de la otra zona militar, también podemos escalar ese nivel de responsabilidad del nivel de región. Y ya sabemos hasta qué nivel podemos escalar el nivel de responsabilidad. En ese sentido, empezamos a buscar los nombres de personas específicas. Siguiendo ese mismo caso, buscamos al del 93 de la estallón de infantería para cargarle responsabilidad al del 35. Al del 35 batallón ya lo teníamos, Roberto Díaz de la Vega. Pero cuando nos dimos cuenta que también había un patrón de actuación en la 27 zona militar, donde estuvo al frente Benito Medina Herrera y Mario Lucio González Cortés, donde cumplían con los mismos estándares, actuaban de la misma forma, fue que pudimos tener elementos para escalar la responsabilidad hasta la región. Hasta estos tres, durante ese periodo, que fue el periodo de 2008 a 2002, más o menos. Enrique Jorge Alonso Garrido, Daniel Velasco Ramírez y Genaro Fausto Lozano. Estos nombres los obtuvimos a través del ejercicio que les decíamos, que era análisis retrospectivo de mandos. Tuvimos un primer nombre y de ahí empezamos a hacer el rastreo de quién les antecedió, y todo por una cuestión mera de palabras clave en las plataformas de búsqueda como Google y en las páginas oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional, en diferentes documentos que nos participaban a través de solicitudes de información o temas de transparencia, y hacer un encuadre entre lo que encontramos en prensa y lo que obteníamos a través de informes oficiales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen una duda, con mucho gusto, es un buen momento para explicar. Mil gracias, Lule. Está súper, súper interesante. Y yo sí tengo dudas. La primera es más técnica. Vi en la diapositiva que tenías sobre, que mencionaban crímenes de guerra. ¿Ese texto de dónde salió? Todos estos, como los que eran como parrafitos, eran copias o referencias al Estatuto de Roma, o ejercicios metodológicos. Por ejemplo, este manual, este último manual que estuvimos trabajando, lo trabajé con un ejercicio metodológico de Colombia, en el que hacen un análisis del tema de crímenes cibernéticos como posibles crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahí hacen unos similes y es algo que sucede entre diferentes personas que se dedican al trip de la acción de responsabilidades. Hay quienes solo hablan de crímenes de lesa humanidad, hay quienes usan el término crímenes de guerra desde la comisión. Usamos mucho el término genérico de crímenes internacionales, haciendo referencia a las posibilidades de estos otros que también se mencionan, o bien en su momento cuando hicimos la comunicación a la Corte Penal por el tema de tortura, mencionamos mucho el tema de crimen de sistema. Entonces, pues ahí hay varias fuentes de diferentes lados. de todos modos, esto reforzado con el manual, tenemos una caja de herramientas donde cada uno de estos talleres tiene un manualcito y la presentación que acaban de ver y ahí podrán checar las fuentes y cualquier cosa. De todos modos, son documentos que como le decía a Victoria, Carmen, Vanessa, Ana, Marcos, Jane, son documentos que aún van a seguir abiertos. los estábamos pensando para ser facilitados a otras organizaciones, pero antes esta era como nuestra prueba piloto y en ese sentido poder hacerle las adecuaciones necesarias. Si desde tu expertise, Michel, notas algunos detalles justo para este tema, nos puedes dejar comentarios sobre el documento. Si tienes dudas, también nos puedes decir oye, el documento tal me generó tal duda. Sí, porque justo, o sea, en más como de precisión, a mí me saltaba porque hablar crímenes de guerra para ese, o sea, sí es diferente en Estatuto de Roma a crímenes de lesa y tendríamos que entonces comprobar este conflicto interno armado para poder hablar de crímenes de guerra, pero se puede interpretar como crímenes de lesa, este, o sea, era como nada más mi duda. Tengo dos más muy rápidas, perdón porque no voy a extender, pero está muy interesante. Uno era, este, de lo último que hablabas, si podemos atribuir responsabilidad siguiendo individuos a través de línea del tiempo, o sea, ver que un comandante cuando está al frente de tal batallón se cometieron violaciones y luego si está al frente de otro batallón se cometieron también violaciones y entonces más, o sea, que a lo largo de su línea del tiempo se han cometido violaciones a derechos humanos o crímenes más bien internacionales, entonces, si, siguiéndolo, siguiendo como la carrera, digamos, podríamos, este, atribuir responsabilidad a esa persona porque, pues, ya no es en un solo territorio sino a lo largo de su actuar, ¿no?, de su carrera. Esa era una pregunta y la última que tengo es en los términos de investigación y esto es algo que a mí siempre se me complicaba y no sé cómo lo toman desde el área, es qué pasa cuando las unidades que son perpetradoras no son unidades, digamos, regulares del ejército sino son más unidades especiales como GAFES que son súper, súper, súper opacas y luego es como muy complicado seguir la línea de mando porque al final tú responden a otra estructura. Y ya son todas mis preguntas, me callo por siempre para terminar a ti. No, buenas preguntas. El tema de las unidades especiales es que normalmente estas unidades especiales se encuentran dadas también por un tema de ordenamientos especiales, el tener acceso a esos ordenamientos, el poder ver el texto en cómo se atribuyó la cadena de mando es clave, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, cuando presentamos UWA nos ayudó y nos fue clave el documento que decía que unidades estaban en la orden específica de la interdicción y el estigamiento, ¿no? Ese tipo de elementos es lo que nos permiten hacer esa atribución de responsabilidad y la otra pregunta que me hacías, ¿cuál era? Perdón. Sobre la línea del tiempo, o sea, sobre la carrera de cada individuo, digamos. Sí, yo creo que ese elemento se puede y se tiene que hacer porque además es algo que la corte valora mucho y los mecanismos valoran mucho el poder comprobar que una persona posterior a tener señalamientos de violaciones de alta derechos humanos obtuvo un ascenso ascenso de unidad donde se siguen perpetrando hechos bajo el mismo patrón o una misma situación, o sea, una persona que torturó en zona y que se va a comandar una región y que también sigue torturando, esos son elementos que ayudan a poder acreditar y a comprobar esta responsabilidad, ¿no? Como te decía, ya la combinación y el cruce de documentos y el cruce de información y el cruce de argumentos pueden volver más sólido del argumento para señalar a ciertas personas específicas, ¿no? Por eso ya uno no dice fue el estado sino fue el comandante tal de tal región de forma más clara, ¿no? Nosotros en la comisión justo contarles de forma rápida a todas, tenemos una base en la que ya hemos identificado a más de 73 comandantes militares que tienen algún tipo de señalamientos y algo que hicimos recientemente no sé si a Michi todavía le tocó para nuestra investigación fue poder hacer seguimiento de esos comandantes y de esos 73 jefes militares hay 15 que fueron promovidos y cambiados de zona que fueron ascendidos a un mejor puesto y siguieron con unidades bajo su mando que perpetraron crímenes con el mismo patrón que perpetraron en su antiguo destacamiento ¿no? Eso para argumentos ante un tribunal para argumentos ante la Corte Penal Internacional en específico y para algunos mecanismos de revisión de cuentas suele ser elementos muy fuertes para sostener el argumento de atribución de responsabilidades en contra de una persona y sí gracias Michi y por supuesto es algo muy relevante pues creo que con eso si alguien más no tiene una duda podemos terminar de todas las dudas les van a surgir en específico creo que Michi y Marcos estaremos trabajando mucho con el caso de policías de Tijuana para hacer esto que acabamos de hacer pero para la 7031C es algo que recientemente hice con Majo para el caso de Parral ahora nos toca un nuevo caso entonces es algo que iremos trabajando tendremos nuestras clínicas de caso procesos de discusión sobre cómo hacemos responsabilidades la verdad para mí es uno de los ejercicios más divertidos que hacemos en investigación más entretenidos son una friega y una tarlacha pero suelen estar muy chidos por el formato de discusión y el formato de la investigación y ver que una investigación de este tipo es aplicada a realmente generar procesos que impacten en la persecución de justicia y garantías de no repetición para las personas es algo súper súper cierto